Un 30% de los latinoamericanos y latinoamericanas podría subsistir sin ingresos entre uno y menos de tres meses, mientras que uno de cada cuatro latinoamericanos solamente podría subsistir como máximo un mes con sus ahorros. Es decir, la capacidad de sobrevivir o de responder a una crisis como la de la pandemia, que para mucha gente implicó la pérdida repentina de ingresos, es realmente muy baja. Continuamos con el Infoclaxo y estábamos presentando recién que vamos a tener la participación de Karina. Y en esta lógica de hablar de las dimensiones, de dimensiones que son nudos centrales en nuestra América y en otras partes del mundo, entiendo que vamos a ir haciendo como un seguimiento de esos temas que abren un abanico de otras temáticas puntuales. Pero le damos la bienvenida a Karina Abatiani, directora ejecutiva de Claxo. Bienvenida al Infoclaxo nuevamente. ¿Hoy desde Medellín, Colombia? Hola, Gustavo. Hola a todos y todas. Como siempre, un gusto saludarles miércoles a miércoles aquí en Infoclaxo. Y sí, efectivamente, hoy desde Medellín, Colombia, donde he venido para participar de un seminario que justamente discute las cuestiones centrales del desarrollo organizado por varias universidades colombianas, la Universidad de Antioquia, un aula, la Red de Ética del Desarrollo, bueno, varios centros, por supuesto, miembros de Claxo aquí en Colombia. Y además para vivir también un poco el clima social, el clima político aquí de expectativa frente a lo que será ya en menos de un mes, si no me equivoco. Bueno, el cambio de gobierno y la asunción de Petro y de Francia Márquez. Francia Márquez con la que estuvimos conversando también la semana pasada y donde reafirmamos la voluntad de Claxo de apoyar este proceso que se inicia, que genera tanta expectativa, por supuesto, para Colombia, pero para toda nuestra América, que se inicia en breve aquí. Apoyar el proceso desde nuestros 100 centros colombianos aquí en Colombia y, por supuesto, desde los distintos programas que Claxo desarrolla en investigación, en formación, en comunicación, en el área editorial, que, como siempre decimos, Gustavo, tienen el propósito de generar transformaciones, transformaciones sociales e incidencia en política pública. Y qué mejor contexto, entonces, que este primer gobierno progresista que va a estar asumiendo en Colombia en pocos días. Que realmente es un cambio muy grande, lo hemos hablado en varias oportunidades, Karina, pero, bueno, ahí la fotografía que vimos y la circulación del encuentro que tuviste ahí en el mano a mano que tuviste con Francia Márquez en un momento clave para la región y para Colombia en particular. Entiendo que ahí hay la posibilidad de, es un panorama nuevo que se abre en un contexto de un país que muchas veces estuvo ligado a procesos más conservadores, ¿no? Es realmente un cambio que puede generar como un nuevo paradigma a nivel regional. Sí, absolutamente. Es la primera vez que va a asumir un gobierno progresista en Colombia, y eso hay que destacarlo. Un gobierno progresista que coloca en el centro la paz, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la equidad. Y justamente esos son los procesos que desde CLACSO queremos apoyar y por eso, además de participar en ese seminario que te mencioné, vamos a estar aquí sosteniendo también algunas reuniones de cara a ese proceso político que se abre en pocos días aquí en Colombia. Nos hubiera gustado, por supuesto, sostener una reunión presencial con Francia, pero bueno, por distintas razones de agenda y de estar en distintos lugares del país Colombia, tuvimos que tener esa reunión virtual, pero en breve seguramente estaremos dialogando con ella y con otros integrantes de este proceso político colombiano de manera presencial. Carina, en este camino y hablando y obviamente relacionado con lo que tú decías en relación a Colombia y al panorama de nuestra América, entiendo que por la presentación que nos hacías la vez pasada para poder ir hablando de cada uno de estos ejes centrales o núcleos que tienen que ver con ver en qué lugar está nuestra América, uno de ellos tiene que ver con la pobreza, pobreza que parece estar realmente en situaciones cada vez más complejas y que entiendo que va de la mano de la lógica de las desigualdades, pero tú nos comentarás un poco lo que tenías previsto para la jornada de hoy. Exacto. Gustavo, te propongo entonces, la semana pasada anunciamos un poco los temas que vamos a ir recorriendo en las distintas columnas y te propongo empezar efectivamente por una de las dimensiones de las desigualdades que es la pobreza o una de las manifestaciones también de las desigualdades que es la temática de la pobreza. ¿Por qué empezar por este tema? Porque efectivamente es un tema que está afectando y de manera muy importante a nuestra región latinoamericana y caribeña. A ver, veamos algunos datos, ¿verdad? Concretamente hoy con datos 2021 podemos decir que más de un tercio de los latinoamericanos y latinoamericanas están en situación de pobreza, son pobres, representan concretamente el 34% de la población o lo que es lo mismo, casi 210 millones de personas, ¿verdad? Para que tener una magnitud no solo porcentual, sino efectivamente de a cuántas personas esto involucra. Además, sabemos que esta situación se ha agravado como resultado de la pandemia, porque la pandemia ha ocasionado daños en un tejido social que ya era extremadamente vulnerable y esto implicó un aumento muy significativo de la pobreza y de la desigualdad. Hay algunas mediciones que nos muestran que el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, habría aumentado un 5.6 con respecto a 2019 si los gobiernos de la región no hubieran implementado las políticas que implementaron durante la pandemia para tratar de alivianar un poco esa situación. Hoy lo que vemos es que efectivamente ese índice de Gini aumentó un 3%, es decir, la desigualdad aumentó un 3% en América Latina. Además, como siempre lo hemos planteado aquí en nuestras columnas de Infoclaxo, sabemos que esto no impacta de la misma manera a toda la población y que las mujeres, en este caso también, han sido uno de los colectivos poblacionales más perjudicados. Si tomamos los datos de la Cepal, vemos que, digamos, durante la pandemia 2020-2021, el 13.4% de los varones no tenía ningún ingreso propio, mientras que las mujeres que estaban en esa situación eran prácticamente el doble, el 26%. No tener ingresos propios, bueno, creo que queda claro lo que significa y es uno de los indicadores que se utiliza también para hablar de situaciones de pobreza. Para esto, evidentemente, lo que hay que hacer, y lo abordaremos en alguna otra columna, es trabajar sobre la autonomía económica de las mujeres y particularmente con las políticas de cuidado, porque muchas de esas mujeres sin autonomía económica durante los años 20 y 21 de la pandemia, se debe a, bueno, las demandas de cuidado o la necesidad de cuidar a los integrantes de sus hogares y por eso no poder salir a trabajar. Además, también sabemos que la pobreza extrema repuntó con la pandemia. La tasa de pobreza extrema en la región pasó del 13.1% en 2020 a casi un 14% en 2021 y no tenemos todavía los datos de 2022. Esto nos muestra, además, cómo se cortó esa reducción que había, tanto a nivel de la desigualdad como de la pobreza extrema, en nuestra región en la década pasada. Recordemos solamente que entre 2003 y 2013, las personas en situación de pobreza bajaron del 24%, pobreza extrema, perdón, al 11.5% hasta 2013. Pero cuando miramos los datos de ahora, como te dije, casi el 14% en 2021, vemos cómo la tendencia no solo se corta, sino que se revierte y es una cifra que va en alza. Esto a pesar de que 2021 tuvo un repunte desde el punto de vista económico, es decir, hubo crecimiento en las economías o en la mayoría de las economías latinoamericanas y caribeñas. Además, también podemos decir que crece el grupo de las personas vulnerables, que son aquellas personas que se encuentran a las puertas de la pobreza, o si tú quieres, en el límite de la clase media, es decir, personas que hoy formalmente integran la clase media por el nivel de ingresos que tiene, pero que ante cualquier circunstancia de reducción en el mercado de trabajo, reducción salarial o pérdida incluso de algunas políticas sociales o de protección social que reciben, muy rápidamente caen en situación de pobreza. Es lo que se llama la clase media informal, ¿verdad? Que en 2019 representaba el 37% de la población, mientras que la clase media propiamente dicha representaba el 38% de la población, perdón, en nuestra región. Ahora, las personas vulnerables o esa clase media vulnerable ha llegado casi al 40%. Esto para tenerlo en cuenta también, porque hoy formalmente no figuran en las estadísticas de pobreza, pero sabemos que ante cualquier modificación de su situación, pasan a engrosar esas cifras lamentables, digamos, de la pobreza. También los datos que se han conocido es sobre los bajos niveles de ahorro, los bajos niveles de capacidad de ahorro, que destaco este tema porque suele ser el colchón, si tú quieres, que tienen o tenemos las personas ante situaciones de crisis, de crisis económicas particularmente. Bueno, en América Latina y el Caribe hay un muy bajo nivel o capacidad de nivel de ahorro de las personas. Un 30% de los latinoamericanos y latinoamericanas podría subsistir sin ingresos entre uno y menos de tres meses, mientras que uno de cada cuatro latinoamericanos solamente podría subsistir como máximo un mes con sus ahorros. Es decir, la capacidad de sobrevivir o de responder a una crisis como la de la pandemia, verdad, que para mucha gente implicó la pérdida repentina de ingresos, es realmente muy baja. Además, también en el extremo de esta distribución encontramos que hay un 15% de las personas que con sus ahorros o su capacidad de ahorro actual no alcanzaría a sobrevivir una semana, es decir, siete días si perdiera su fuente de ingresos o de trabajo. Todo esto, por supuesto, está muy asociado a la informalidad en las situaciones de trabajo de las personas en América Latina y el Caribe y a los bajos niveles de protección social. Además, y con esto ya vamos finalizando, quiero mencionar que también existe y se dio a conocer a fines del 2021 lo que se llama el índice de pobreza multidimensional, porque hasta ahora estos datos que he compartido contigo refieren a las mediciones más clásicas de la pobreza, que básicamente miran los ingresos. Pero también tenemos ese índice de pobreza multidimensional que se calcula a nivel mundial, que lo elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano, que además de los ingresos, mide también la pobreza con indicadores como la salud eficiente, la educación insuficiente y el bajo nivel de vida. Es decir, incorpora otros indicadores y esto nos muestra que en el último informe, que es de 2021 y que se hizo para 109 países y abarcó, por lo tanto, a casi 6.000 millones de personas, muestra resultados interesantes además combinados con dimensiones que nosotros hemos tratado aquí, como el género, la etnia, la raza, en más de 40 países. Es la primera vez que aparece este índice de pobreza multidimensional que permite hacer estos cruces y que los iremos viendo en otros informes, como dije, con raza, con género, con etnia. Y los resultados evidentemente nos muestran el impacto que tienen estas dimensiones de la raza, el género, la etnia en la pobreza desde el punto de vista multidimensional. El panorama general, no voy a profundizar hoy, lo vamos a hacer en próximas columnas, pero el panorama general nos muestra que alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo, cuidado, no estamos hablando aquí solo de América Latina, viven en pobreza multidimensional. Esto, aproximadamente la mitad de las personas que viven en pobreza multidimensional son menores de 18 años y el 8% tienen 60 años o más. Esto para tener una primera distribución por edades. En momentos también en los que en América Latina se está discutiendo y se está abordando la importancia de la inversión en niños, niñas y adolescentes, en las juventudes, desde el punto de vista del desarrollo. Por supuesto que esto también tiene un impacto en América Latina, aunque no es la región más afectada por este indicador o de acuerdo a los resultados de este indicador de pobreza multidimensional. Las regiones más afectadas obviamente están en África, particularmente en África subsahariana y en algunas regiones de Asia. Creo que esto tenemos que tenerlo presente porque nos muestra cómo ese viejo tema de la pobreza que en muchos casos desaparece a veces en la preocupación de las investigaciones o desaparece en la preocupación de las políticas sigue siendo un tema absolutamente vigente en nuestra región y en el mundo y sobre todo como consecuencia de estos dos años de pandemia que no han hecho más que agravar esta situación. Karina, mientras que te escuchaba con mucha atención y hablabas de estos 210 millones de personas en situación de pobreza, de mayor desigualdad, pensaba también en la lógica de niños y niñas, sobre todo en los primeros años de edad, pues eso claramente expuesto a una situación de pobreza implica una condena futura, la posibilidad de alimentarse bien, de la construcción educativa, digo, pienso ahí como lo complejo que es trabajar un tema así, que obviamente no queda solamente una resolución que pueda tenerse en los próximos años o meses, sino que cada grupo de niños o niñas que están expuestos a situaciones de exclusión grandes, digo, es una condena a largo plazo muy importante. Absolutamente, por eso lo resalté, porque, digamos, allí estamos en definitiva haciendo lo que se llama la reproducción generacional, ¿verdad?, en términos de la pobreza, y si no invertimos, si no trabajamos, si no nos preocupamos por abordar esa situación en la niñez, para niños, niñas y adolescentes, bueno, son varias generaciones por delante en las que seguiremos hablando, lamentablemente, de estos temas. Y lo coloco también porque, bueno, en la discusión sobre el sistema de protección, de protección social en América Latina, que tantas veces hemos abordado aquí, Gustavo, esta debería ser una prioridad muy clara, ¿verdad?, la protección social de carácter universal para todos los niños, niñas y adolescentes en nuestra región. Karina, muchísimas gracias por la reflexión, por ayudarnos a pensar, pero también sosteniéndolo, sustentándolo con esos datos tan fuertes y muy impactantes, pero que dan dimensión a la gravedad del tema. Bueno, seguiremos entonces por esta línea, entendiendo que hay muchos más ejes para tratar por la presentación que nos hacías la vez pasada. Absolutamente, la próxima semana seguiremos por esta misma línea, abordando esta noción de pobreza multidimensional, pero poniendo el foco, bueno, en la generación, en esto que hablábamos recién, en el género y en la raza, como tres dimensiones que, bueno, que agravan, multiplican, intersectan este fenómeno de la pobreza. Karina, muchísimas gracias hasta la semana que viene de Karina Batiani. En este caso, desde Medellín, bueno, nos encontraremos seguramente desde otro lugar. Después veremos desde dónde, si desde ahí o ya desde Montevideo, desde Buenos Aires, nos estaremos encontrando. Gracias por todo. La semana que viene, Gustavo, desde el sur nuevamente, desde Montevideo, Buenos Aires, estaremos nuevamente compartiendo aquí, como siempre, miércoles a miércoles, este Info Claxo. Gracias a ti, a todos y todas. Hasta la próxima. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, hablando con nosotros, 210 millones de personas en situaciones de pobreza, y me quedaba con esta lógica generacional, que hablaba Karina y que ponía muchísima claridad en esto del drama que significa, que si no se ponen en cuestión estos temas, es muy difícil avanzar. Nosotros seguimos con el Info Claxo de esta manera porque tenemos mucho más programa en el día de hoy.